¿Qué es Nicanor? Soy un jalapeño de toda la vida, todo lo que tengo en todos los sentidos se lo debo a esta ciudad y ojalá que muchos jalapeños que piensan como nosotros, que han sufrido las consecuencias de las malas administraciones como nosotros, pues puedan compartir este pensamiento y este proyecto que no va hacia otro lado, sino solamente a mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad. Yo soy un convencido de que si no te metes tampoco vas a cambiar cosas, ¿no? Como sociedad, hablando en un conjunto. Y pues es una aspiración y un reto, la vida al final de eso se compone de retos y que tenemos la ilusión de ser recordados el día de mañana como alguien que hizo algo positivo para la sociedad y que empezó a cambiar el destino de esta ciudad para bien. Nosotros como empresarios pues tenemos la posibilidad de poder dar nuestra experiencia como administradores y trasladarlo con las prácticas que se deben llevar a cabo a la administración pública. Todo empresario de buen nivel lo tiene todo que planear, todo lo tiene que visualizar, no nada más a corto o a mediano, sino inclusive hasta largo plazo. Y esa visión y esa experiencia, no nada más el tema de administrar bien el dinero, sino de lo que hay que hacer con él, es la que queremos implementar en nuestra administración. En el tema de la rendición y la transparencia, creo que es un principio básico de administración y es justamente de lo que hemos adolecido y lo que nos ha llevado en estos momentos a vivir una de las crisis más importantes que ha habido en la historia, no nada más de nuestra ciudad, sino inclusive de, y creo que en más grave medida, de nuestro estado. No, pues mira, hay que restablecer el orden. Una cuestión por la que pasa, y justamente en una situación de crisis tan grande, hay que retomar el orden. Y el orden es transparentar la información. No pasa por otro lado que no sea transparentar la información. La gente tiene que estar enterada de los recursos que entran, de cómo se gastan, y poderlo consultar desde cualquier portal o desde cualquier teléfono, desde cualquier aplicación. Y que hoy en día la posibilidad que nos da la tecnología, pues hay que aprovecharla. Y eso cambiaría de tajo, de golpe, toda una situación actual que se vive. Y lo más demandado en muchas de esas zonas son temas de inseguridad, de falta de oportunidades. No hay desgraciadamente oferta de trabajo, de infraestructura, de servicios públicos. Hay gente que vive en condiciones impresionantemente caóticas. Y pues yo creo que en esa materia tiene que centrarse toda la actividad de gobierno. Todo lo que haga o piense o ejecute, tiene que ir hacia esos ejes rectores para realmente empezar a cambiar el destino de nuestra ciudad. Evidentemente la vida nocturna prácticamente en algunos días es hasta como un toque de queda sin serlo. Y eso hace que las posibilidades de éxito de cualquier negocio se vean limitadas. Y por lo tanto la de oferta de trabajo. Porque los negocios si no crecen, menos van a dar más oferta. El tema es ponerse a gestionar, a cimentar ese modelo de desarrollo. Y no estar ocupados en otro tipo de actividades, viendo en quehaceres electorales o pensamientos de crecimiento personal y ponerse para las cosas a lo cual te eligieron. Que es mejorar la vida diaria de todos los jalapeños. No debe ser un escalón. Yo creo que justamente una de las condiciones que han atorado el crecimiento de esta ciudad y de inclusive muchas más, es que se aglutina el interés personal de generar y hacer acuerdos con quien se necesite hacer acuerdos para crecer las carreras de grupos o personales y dejar a un lado lo que es el interés real del gobierno municipal, en este caso, que es el bienestar de las personas. Buscando que la gente se pueda desenvolver y desarrollar en las mejores condiciones posibles. Yo disfruto mucho a mi familia. Me gusta también recrear en los fines de semana, salir con ellos, ir a los eventos deportivos. Mis hijos todos hacen deporte. Me encanta irlos a ver, ya sea nadar, correr, jugar fútbol. Para mí es la distracción máxima. Me encanta esa parte. Y pues las reuniones clásicas de fines de semana con los grupos de amigos, en comidas, cenas. Es una vida muy convencional como cualquier ciudadano, común y corriente. Yo tengo el honor de tener una familia muy comprensiva en ese sentido. Me están apoyando con todo, desde mis hijos. Tengo hijos de todos los tamaños, desde 26 hasta 8 años. ¿Cuántos hijos? Tengo cinco. Orgullosamente, con todos ellos, cuatro niñas, un varón, mi esposa. Y sí, pues la verdad me apoyan, me apoyan con todo. Yo en eso estoy muy tranquilo. Nosotros no venimos con grandes grupos, no venimos con estridencia ilimitada. Venimos justamente viendo a la cara a la gente, invitándola a participar, pero sin molestar, sin golpear la vida diaria de los ciudadanos. Porque sí, otra de las cosas que nos han manifestado y muy claramente es que están hasta la cabeza, hasta el gorro de ese tipo de cuestiones que lo único que hacen es molestar la vida diaria. Gracias.